Bienvenido a nuestro programa otra vez, la verdad es la segunda vez que viene a nuestro canal que se pisa estos estudios con nosotros y la verdad que estamos muy agradecidos que vos vengas siempre, que te sintas a gusto y que estás como tú también. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos a este espacio aquí para compartir mi música con toda la gente, con toda la gente, gracias. Contanos un poquito del tema de los festivales que estuviste haciendo. Sí, nos presentamos en Cañuela, junto a Fer Lawrence, que se organizó un festival que se llama Cultura Posting y mira, es increíble lo que se sintió ahí, lo que vivimos en el escenario, hay parte del video que andan circulando por las redes. Estuve viendo igual muchos videos en las redes y la verdad mucha gente y mucha la energía también. Increíble, sí. Ah, mirá, ese festival yo ya lo había escuchado, lo había visto, ya participé muchas veces en el festival de Cultura Posting con Fer. Y la verdad que es un festival muy grande, que no solo se hace en Cañuela, sino también se hace en Lopa de Zamora. Y ese día vos estuviste como por el escenario con muchos artistas, que eran de Lutti, Youtuber, Lutti. Estuve con un crack acá de Argentina, que es Irione, XXL Irione. Claro. Estuve con él también, estuvo ahí. Sí, vi unas fotos que estaban... Sí, con Lucas y Tampones, ¿verdad? Claro, también. Es un ingenio. Sí, estuve increíble. Vi unas fotos que habías subido con él también en todas tus redes, estabas muy contento, ¿no? Cuando estaban en la carpita. Sí. ¿Cómo se llamaba él, por eso? E-Sectivo es XXL Irione. Claro, él era, yo no presté atención recién, perdón, gente en casa. Claro. No, bueno, la verdad estuvo muy bueno, ¿cómo te gustó, cómo te trató la gente en ese festival? Porque la verdad es la primera vez que participaste en un festival así. Claro, fue mi primera vez, nada, increíble, la gente aceptó la música que hicimos, explotó bien arriba, preparamos los shows, y vivimos trabajando meses y meses para los shows porque queríamos explotar porque había mucha gente y en realidad son todos fans de música de género urbano. Así que nosotros queríamos romper, romper y se hizo así, gracias a Dios salió muy bien. Qué bueno, qué bueno, la verdad sí, la verdad que sí, los festivales de Ford, la verdad que son muy buenos, así que nunca se los pierdan. Este no tengo siempre a la página y a la página de este muchachito que capaz va a volver a ese festival que si Dios quiere nos va a invitar a nosotros también para poderlos cubrir. Sí, yo quiero decir ya pronto, pronto, creo que ya se va a una fecha nueva para otra vez. Quiero preguntarte cómo fue la producción para el videoclip Asesina, que lo estamos pidiendo acá atrás, ¿eh? Asesina fue increíble, yo puedo decir que fue increíble porque contratamos a los que trabajaron del video, es lo que el mismo le dice el videoclip a Pablo Alondra. Ah, muy bien. Así que fue increíble la producción muy buena que hicieron y nada, estamos muy contentos porque es mi primer video que tiene muy buena calidad, otra producción que es, podemos llamar de otro nivel, pero sé que falta también mucho para llegar a otro nivel realmente, pero sí un paso muy importante que dimos en nuestra carrera musical. Estuve escuchando por ahí que va a salir otro video también. Claro, ya se viene, se aproxima un videoclip que se llama, a ver, detalles, un tema de trap que se aproxima, así que nada, estamos ahí cocinando lentamente. Comenta un poquito cómo te salen las letras, ¿de dónde las sacás? Estás en el baño, estás en el tren, en el colectivo, ¿cómo te surge la letra? ¿Cómo te salen? Depende del estado del ánimo o depende capaz que un amigo te viene y te cuenta su historia. ¿Qué le pasó? La mayoría de las canciones son así, ¿verdad? Claro, o sea que yo siempre me escucho por así, o escucho la pista y cuando la pista me gusta realmente, cuando la pista me toca a mí, ahí empiezo a sacar un poco de inspiración y empiezo a escribir. Qué bueno, la verdad que es tabú, no sabes, ¿aún? Claro, hay varios artistas que hacen ahí diferentes tipos de formas de escribir. Uno lo escribe sin la pista, pero yo no puedo escribir sin la pista. Yo también escuché la pista y ya le voy metiendo el flow. Te quiero preguntar, ¿el nombre Edu Kim? ¿Por qué se te ocurrió lo más artístico? El nombre Edu Kim fue que me inspiró un artista de Puerto Rico porque yo veía, era muy fan de J. Kim, el máximo. Ah, sí, sí, lo conoces. He visto muchos que hicieron el nombre de J, que es Jorge, José, no me acuerdo bien el nombre, pero tiene una J, que es J. Kim, y yo quería hacer lo mismo, pero puse Edu Kim. Ah, bien, muy llamativo el nombre, está bueno. Claro, es bien pregadizo. Hay algo que las chicas también nos estuvieron preguntando, ¿estás soltero? Sí, claro que sí, estoy soltero. Está disponible para tener... Quedan ustedes en sus casas, ya saben. Che, hablando del videoclip que estaba viendo atrás, ¿te llevó mucho tiempo hacerlo, verdad? O sea, no es como me levanto de la noche a la mañana, lo hago de pum. No. Te lleva tiempo y si lo querés en buena calidad, los videoclip tenés que tenerlo bien pensado, no nada más. ¿Qué pasa en esto? ¿Qué pasa en lo otro? Y fue un... Yo, para este videoclip fue una locura porque tuve que trabajar todo el año para poder pagarlo. Muy bien. Porque salió el video así, salió, pero... Bueno... Llevo mucho sacrificio el video. Contanos un poquito qué vas a cantar, porque creo que vas a cantar, no vas a cantar... Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a empezar con... No se compromete. No se compromete. Y después cerramos con Asesina. Que acá es mi compañera Nicole, mi colega. Se sabe la canción porque... Soy una fan, chicos, no quería decirlo. Así que hoy canta conmigo Nicole. Me estoy conteniendo acá. Creo que lo canta con Nicole la canción, pero la verdad es que la escuché, está muy linda. Capaz tengo que darle ahí el toque para mí, pero es muy buena la verdad. Gracias. Así que nada, ¿te dejamos para que cantes la canción? Ok. Dale. Vale. Eukín. Se veiente bien buena, que en el party a todo el mundo la provoca. Independiente no se compromete, no se compromete. Se veiente bien buena, que en el party a todo el mundo la provoca. Independiente, no se compromete No se compromete Tú sabes que, baby, lo que quiero es contigo Ya que no tienes sueño, tú vete conmigo Hoy déjate llevarte la ocasión en presente Sé que estás bien loca, me invienta en mente Prometo otras cosas que ninguna te haría Te va a volver muy loca, te al final me llamaría Pa' todo continuar y no dejarlo contra día Y no dejarlo contra día Se pide bien buena, en el party a todo el mundo la provoca Independiente, no se compromete No se compromete Se pide bien buena, en el party a todo el mundo la provoca Independiente, no se compromete No se compromete Y si tú quieres, vamos a vacilar mamá Toda la noche, dale que no va a parar Acércate para mi sexy Que con ese movimiento, mami, tú me matas Y si tú quieres, vamos a vacilar mamá Toda la noche, dale que no va a parar Acércate para mi sexy Que con ese movimiento, mami, tú me matas Y tú me matas Eduquina al rey Eso es pa' ti Se pide bien buena, en el party a todo el mundo la provoca Independiente, no se compromete Eh, no se compromete Eh, eh Tu, 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 tu Me encanta, como baila Si con ese movimiento me provoca La gana de comerte en todas Eh, la gana de comerte en todas Dale mami, tú estás loca Málvara, te quiero flota La gana de comerte en todas Eduquina al rey, te vuelve loca Se pide bien buena, en el party a todo el mundo la provoca Independiente, no se compromete Eh, no se compromete Eh, eh Se pide bien buena, en el party a todo el mundo la provoca Independiente, no se compromete Eh, no se compromete Eh, eh Eh, eh Edicina al rey, baby girl Ah, ah Huracán, un producer Ah, ah Roddy Roddy Price Eh, eh Baby girl La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Saluda a todo el mundo Gracias culturales Bravo Uh Muy bueno, muy bueno Muy bueno, la verdad que Qué linda, pero la estamos escuchando otra vez Trás de cámara estamos bailando todos La verdad Gracias Yo tenía a mi compañera Vos tenías a tu bailarina La verdad que no sé por qué no quiso entrar Pero bueno, creo que para cuando antes se asesina Va a bailar ella, va a bailar Nicole, va a bailar... Yo la veía a Nicole, yo la veía a Nicole cantando atrás de cámara Mmm Ahí, uh No, pero al final lo van a ver, al final sí Se nota que venimos activados pa' meterle mucho flow Las gatas te dominan y te ponen en acción Son todas asesinas que se comen a león Diablo interesante te va a poner a brincar Tramposa arrogante no la quieras engañar Carita de bandida no la pueden controlar Se monta en la escena sin pensar en las demás Se nota que venimos activados pa' meterle mucho flow Las gatas te dominan y te ponen en acción Son todas asesinas que se comen a león Diablo interesante te va a poner a brincar Tramposa arrogante no la quieras engañar Carita de bandida no la pueden controlar Se monta en la escena sin pensar en las demás Se me quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante solo quiere amar De quien la quiera atender Y solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante solo quiere amar De quien la quiera atender Esta noche soy tu víctima baby tu eres mi asesina Con tu cuerpo me domina y la mente me contamina Solo quiero one chance Con comerte a toda hora Si me dice que si seré tuyo engañadora Así que pruébame si quieres Ven sedúceme si puede mami A que no te atreves a hacer conmigo lo que tu quieres Yo se bien lo que tu buscas También se lo que te gusta Ponte ready con el team Si me cuse ni pregunta Y yo loco imaginando Besándonos Loco por tu cuerpo y hacértelo Este es el momento Que comienza el juego Vamos a darle con dos Así que mami Ponte ready que yo te doy tu banda bajo Gózate el ritmo Carte en bota azotando Seguimos de viaje casi Vamos avanzando Y nos vamos matando Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante solo quiere amante De quien la quiera atender Y solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante solo quiere amante De quien la quiera atender Se nota que venimos activados Pa' meterle mucho flow Las gatas te dominan y te ponen en acción Son todas asesinas que se comen al león Diablo interesante te va a poner a brindar Tramosas arrogantes no las quieras engañar Caritas de bandida no las pueden controlar Se montan en la escena sin pensar en las demás Solo quiere bailar Solo quiere bailar Solo quiere beber Una chica arrogante solo quiere amante De quien la quiera atender Y solo quiere bailar Solo quiere bailar Una chica arrogante solo quiere amante De quien la quiera atender De quien la quiera atender De quien la quiera atender Y solo quiere amante Seguimos con la quiera atender Saludos mi gente de Diggia 31 Gracias cultura B Huracán El super flow Ok Rodrigo Reyes El cerebro del equipo Los reales La empresa Big Music baby De quien la quiera atender Gracias Cultura D, muchas gracias.